Lo del departamento y la ciudad de Marcos Juárez están marcando una tendencia que fue la semana pasada ya mesetarse en los números y ya entrada esta semana, ya el fin de semana, concretamente ya están bajando. Teníamos un promedio de 50 casos positivos, pasamos a 30 y bueno, esperemos que esta semana, con el efecto obviamente de las restricciones, del cuidado de la gente y también de los ya vacunados, estos tres parámetros te dan una aproximación de que esperemos que logremos en esta semana tener un promedio no mayor a 20 casos, pero bueno, eso hay que ir monitoreándolo día a día y eso trae aparejado, menos demanda en el sistema sanitario, pero en la parte de las camas no críticas, que es lo que se ve más o menos en los 3 o 4 días de la infección y puede llegar hasta el décimo día. Y lo que pasa ahora es que si empezamos a tener concretamente una baja de casos, no se afecta tanto la internación de las camas no críticas, pero las camas críticas son de los pacientes que ven internados 15 o 20 días anteriores y se siguen sumando a los nuevos que están internados, o sea que va a demorar mucho en bajar la cantidad de camas de terapia, pero lo más importante es que se disminuya el número de casos positivos para que justamente no sigan afectando al sistema de salud. Pero las camas críticas todavía seguimos muy complicados, con todas las camas llenas, los respiradores están todos utilizados, así que bueno, estamos en esta situación del día lunes, recién venimos a la terapia intensiva, todas las camas ocupadas y todos los respiradores ocupados. Sí, nosotros teníamos un promedio de 52,3 años la semana anterior y esta semana volvió a bajar ese promedio y tuvimos ingresos de pacientes menores de 30 años que requirieron una internación, así que en ese sentido sí notamos que baja la edad de los pacientes que también un poco coincide con la vacunación a los adultos mayores que obviamente están inmunizados y en este momento nosotros no tenemos requerimiento de internación de pacientes vacunados. Destacamos el otro día y creo que es bueno volver a hacer la pregunta sobre los hospitales municipales, la contención que están haciendo y el trabajo en conjunto entre ustedes y los hospitales, ¿no? Bueno, justamente el hospital municipal es el que primero impacta en la baja de casos, es por complejidad, a menor complejidad es cuando impacta primero cuando vienen bajando los casos, los hospitales tanto de Cruz Alta como de Leones de tener 9 a 10 camas ocupadas pasaron a tener 2 a 3 camas ocupadas, así que en ese sentido todos los que son los hospitales que referencian los casos de menor complejidad están con menos ocupación, eso repercute en el hospital, nosotros que tenemos más complejidad en las camas no críticas, lo que sigue complicado es la cama crítica. Bueno, nosotros lo que implementamos ya hace más de un mes es el prehospitalario, así que siempre decimos lo mismo, estamos las 24 horas pero los hisopados son de 8 a 12 y de 17 a 20 para las personas que tengan síntomas que vengan al hospital, pero si tienen síntomas y aparte se sienten mal que acudan a la guardia COVID que para eso está y siempre favorecemos la atención para justamente apenas y el inicio de síntomas y se diagnostica el caso puedan tener una atención temprana que eso es lo que mejora el pronóstico de los pacientes. ¡Gracias!